Lo que intento decirte es que entiendo lo que es sentirse el ser más pequeño y más insignificante de todo el género humano y lo que es sentir el dolor en partes de tu cuerpo que ni siquiera sabías que existían y que no importa cuántas camisas nuevas te puedas comprar o a cuántos gimnasios te apuntes o cuántos vasos de chardonnay tomes con tus amigos porque cada noche cuando te acuestas sigues repasando cada detalle y preguntándote qué hiciste mal o qué pudiste haber mal interpretado y cómo pudiste pensar ni siquiera por un maldito instante que estaba siendo feliz. A veces incluso logras convencerte a ti mismo de que ella verá la luz y vendrá y golpeará tu puerta. Y después de todo eso, sin importar por cuánto tiempo sea, irás a un nuevo lugar y conocerás gente que te hará sentir que vale la pena intentarlo otra vez. Y así irás recomponiendo tu alma pedazo a pedazo y toda esa época difusa, todos esos años de tu vida que has malgastado empiezan por fin a desvanecerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!